Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Diamante Déjame decirles que si les gustó el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez En el anterior capítulo salimos de la isla de hierro y de ahí en la isla de hierro obtuve una piedradía La cual la utilicé para evolucionar a Gaby, la cual era la única que todavía no ha evolucionado Ahora ya todo mi equipo ya está evolucionado y nos enfrentamos al gimnasio de Ciudad Canal Vencimos a Cerón y obtuvimos la medalla mina y ahora ya tenemos 6 y vamos a continuar Listo El camino más rápido para salir es este Y vamos a hablar con este sujeto Ah, Jonathan, has derrotado al líder Bien hecho, ya tienes la medalla de este gimnasio ¿Sabes? Tu habilidad para entrenar está alcanzando grandes cotas Si afirmaras que deseas convertirte en campeón Pokémon Nadie se lo tomaría a broma Estoy contigo, criatura Ahora sí, nos vamos de aquí ¡Ey! ¿Tienes la medalla, mina? ¡Bien hecho! Eres lo suficiente fuerte como para tratar de ser el campeón Pokémon Aunque eso no va a pasar porque yo soy más fuerte Por supuesto Sí, claro Bueno, Jonathan, acompáñame a la biblioteca Pero antes voy a ir por un objeto Antes que nada Y antes que nada voy a enseñarle la M.O. fuerza A Mr. M.O. Sí, Mr. M.O. va a aprender fuerza Y tenemos Vamos a quitarle desenrollar Y cambiarla por fuerza Ya verán por qué les colocó las M.O. Antes que nada voy a asegurarme que tenga los repelentes suficientes Aún estoy verde con los repelentes Bueno, antes que nada voy a comprarme los repelentes Voy por unos repelentes Más repelentes Unos... 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 ¡Once! Espero que me alcancen Y ahora sí Nos vamos A Ciudad... Pirita Mismamente Ya verán por qué Y no es para capturar un Gible Ni más ni menos Porque ya he definido a mi equipo Pokémon Y serán los que están ahí A excepción de los asistentes de M.O. Los cual... Los que... Mi equipo ya está conformado Solamente he reemplazado a dos miembros de mi equipo Por dos asistentes de M.O. Y como mínimo Se me olvida poner... Echarle repelentes Echarle repelentes Echarle repelentes Voy a empezar con los repelentes comunes Y luego Y luego Y listo Ya está Movemos las piedras Bueno Bueno Voy a echarme otro repelente Porque no me apetece que me salga algún Pokémon Voy a buscar El AMT Terremoto A ver si está aquí O no Sin querer Queriendo bajar la velocidad Y vamos a ver si está No Es un Ether máximo Pero no No viene nada mal No No Aún le falta, aún me falta impulso, así que voy a hacerlo, salto, salto, salto y no, bueno, todavía me falta más impulso, y se me acaba el repelente, menos mal que ya tengo los máximos repelentes. Bueno, ya sé, voy a probarlo, es cuestión de probar. Está más difícil de lo que parece. Saltó, saltó, saltó. Wow, era solamente cambiar de marcha. Y ahora sí. No hay problema. Sé que estoy gastando la mayor parte del tiempo, pero me da igual. Por la recompensa. Bueno, esta no. Esto es para Glygard. Digo, para Sneasel que quiera, si quiere evolucionarlo en un Weavile, pero no tengo ni Sneasel, ni quiero evolucionarlo en un Weavile. Ups, tendré que comenzar de nuevo. Bueno, no necesariamente. Tenemos un Revivir. Qué maravilla, pero no me interesa. Tener Revivires. Lo que más quiero es una MT. Bueno, entonces nos... Nos vamos. Ahora sí. Se nos acaba el repelente. Vamos a echarnos otro más. Menos mal que compré 11. Sí. 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, al fin! Le di Ahora vamos A subir Y si, ese es lo que quería La MT-26 Terremoto y ahora vamos a usar el excavar para salir de aquí y luego nos vamos a ciudad canal y cambio los asistentes de meos gracias gracias a a mis asistentes de meos que hicieron todo posible ya tengo la mt terremoto eso era lo que buscaba y ahora vamonos por vamos a por los otros pokemon que están en el pc por gaby por carla y por gaby gaby y carla ya están en el equipo de nuevo y ahora si nos vamos vamos a ver el nivel de mis pokemon si están en correcta posición si ah por cierto irónicamente gaby fue la que me ha hecho ganar la medalla mina digo irónicamente porque se supone que gaby no tendría tanta ventaja contra los tipos a cero bueno después de todo estilice es tipo tierra y bastión es tipo roca vale abuelo he traído a jonathan como te dije tengo que irme vale lo pillo bueno por fin estamos todos jonathan y los demás escuchadme puede que ya lo hayáis olvidado pero mi campo es la evolución de los pokemon cuanto más estudio más cosas encuentro sin explicación pokemon que evolucionan otros que no que los hace diferentes entre si lo que son inmaduros evolucionan y se vuelven más maduros y si es así que pasa con los pokemon legendarios que no evolucionan debemos asumir que los pokemon legendarios ya son criaturas completas y aquí es donde entráis vosotros se dice que en los tres lagos de sino viven pokemon espejismo si logramos obtener datos de ellos podemos arrojarlos sobre el proceso de evolución de los pokemon necesito vuestra ayuda para esta gran tarea ayudadme a encontrar esos pokemon que se consideran espejismos que estás diciendo pero si yo no tengo ninguna porque de ex quien fue el que se largó del laboratorio antes de que pudiera darle una porque de ex bueno pues el mismo pues si pues serval tiene razón quien se largó antes de que diera una porque de ex así tan de prisa se pasa por prisas pero eso es agua pasada para ser mejores entrenadores también es importante que lo que veáis porque con vuestros propios ojos claro claro profesor esto aumenta la base de datos de la porque se ayudará a su estudio jonathan tú también vas ¿tú también vas no? de todas formas os habría hecho venir bueno hay tres lagos casualmente vosotros sois tres deberías dividiros e investigar los lagos individualmente maya tú irás al lago verás como usted como usted diga mido tú debes ir al lago a ducudeza tendrás que llegar casi hasta ciudad puntaneva este camino es duro así que quiero que vaya alguien fuerte por supuesto abuelo tú sí que sabes se las pica está claro que soy el mejor y a jonathan le toca el lago valor este lago está entre ciudad rocabelo y ciudad praera si no recuerdo mal oh oh ¿ha parado? ¿estáis bien? vayamos fuera pero con cuidado me preocupan los edificios jonathan rápido cuidado que pueda haber réplicas del temblor hubo terremotos uy vamos a ver que habrá sido ese temblor ese temblor eso ya eso no ha sido algo natural eh niño si adulto acaba de pasar algo muy algo importante dicen que han habido una gran explosión en el lago valor boom enorme abuelo me voy al lago tengo un mal presentimiento es temido no puede quedarse quieto jonathan estoy preocupado por el largo valor no sé cómo no sé lo que está pasando así que tienes que descubrirlo pero antes de irte tengo que decirte algo no te arriesgues demasiado intentaremos ir en cuanto inspeccionemos el lago verás ya están estarás bien no bueno eso eso significa que tocará que recurrir al a charap de nuevo pero bueno no pasa nada da igual vamos con charap mismamente uy se ve que el lago valor están problemas ya veo que era lo que traía ese recluta del equipo galaxia que vimos en ciudad praera vamos a volar a ciudad praera y por cierto lo de la MT terremoto podría haberlo hecho fuera de cámaras pero no quise hacerlo quería enseñar lo del terremoto y toda la pesca aunque ha habido intentos fallidos pero da igual la recompensa es grande bueno nada mejor voy con charap si tengo el presentimiento que necesitaremos a charap si tengo el presentimiento así que Gaby tendrá que quedarse en el laboratorio por un buen tiempo ah por cierto antes que nada voy a enseñarle lo que es el terremoto ese si se lo puedo enseñar a Matsuyun si eso mismo terremoto en lugar de excavar excavar lo dejaría vendido para un terremoto si puede esquivar ataques pero no un terremoto le causaría mucho más daño así que mejor terremoto que excavar aparte de la potencia que tiene ahora si nos vamos a todo pedale a todo pedale ahora si nos vamos tras esa piedra de golpe roca está el AMT golpe aéreo pero no se la pienso coger ya estamos en el lago valor uy eso está replete de reclutas del equipo galaxia está repleto uy esos reclutas el equipo galaxia sí que está causando estragos ah y me acabo de topar con él activamos la bomba galáctica fue impresionante bueno voy a cerrar el vídeo una vez que haya derrotado al sujeto del equipo galaxia casualmente ya en gabi también está para enfrentarse un gol bat vamos con cinco rayos y listo bye bye gol bat y si aumenta el nivel perfecto y saca crowbond mejor si si dami es más rápida que antes no se hizo golpe bajo pudo haber colocado debía haber colocado reflejo genial genial la valla y cox se activó cinco rayos y ya está crowbond derrotado como 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 el equipo ataca con una fuerza descomunal si como tú digas y ahora vamonos a cambiar a dami por gabi 7a y vamonos a evadir a ese sujeto y listo ahora sí y ahora vamonos a enfrentarnos a este comandante la misión continúa sin problemas el líder estará muy contento todo es para todos y todo es para el equipo galaxia me suena tu cara pero si nunca me has visto tú eres esa criatura que entró en el edificio del equipo galaxia en ciudad petusta buff ceres debería estar avergonzada mira que caer ante ti cualquiera que se oponga al equipo galaxia debe ser destruido no se tolerará ni la más ligera oposición eso es lo que se creen pero les tengo reservado una paliza para ellos cadabra contra garbi 7a si a la intimidación le da igual a cadabra pero voy a atacarla con tritura espero que bueno vamos a ver si es de preocuparse o no me dejó a la mitad de la vida pero da igual de tritura y ya está a ver si acá si es para que lo dudo si esto ya está más que visto toxic no lo sé si mejor lo cambio por si las moscas aunque fue una jugada bastante riesgosa porque podría eso podría hacerme eso si una tontería lo que hice voy a debí haber sacado a Carla más bien y eso es lo que voy a hacer Carla una tontería lo que acabo de hacer pero da igual voy a voy a revir a Dami porque no debió haber caído de esa manera tal vez debió utilizar utilizar chastos a modo de sacrificio pero bueno da igual tiene pinta vamos a hacerle golpe aéreo bueno lo aguanta perfectamente y tiene una valla sidra supongo si lo suponía puya nociva y Carla lo aguanta y vamos a hacerle golpe aéreo y Toxicroak está derrotado bye 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 y listo vamos a ver sale bronzer al campo de batalla voy a voy a hacerle ida y vuelta vamos a hacerle seldyn giro bola bueno da igual voy a hacerle mofa no es muy eficaz voy a hacerle mofa por si las moscas defensa ferrea bueno no era lo que tenía en mente pero da igual de todas maneras así evita que me haga rayo confuso y toda la vaina que me pueda que pueda hacer un dolor de cabeza para mí y listo acabamos con bronzer lo de seldyn lo de grami fue una tontería lo que hice pero bueno eh tú eres muy fuerte bla 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 vaya vaya no lo leí completamente pero bueno ah incluso un comandante como yo solo he conseguido ganar tiempo bueno no pasa nada una criatura como tú nunca podrá cambiar el curso del tiempo el equipo galaxia se hará con los tres pokémon legendarios en los lagos y con su poder crearemos un universo completamente nuevo a estas alturas Venus ya habrá capturado al pokémon del lago verás bueno esto ya se pone serio y vamos a dejarlo por hoy y otro día esto se pone serio esto está poniéndose muy serio y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click al botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es un en el video suscríbete su video todos los días de acuerdo al horario en mi canal antes de despedirme pueden enviarles saludos a muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 ¡Gracias!